Hoy, hoy más que nunca, nada está dicho. Después de lo que ocurrió esta mañana en el Congreso de la República, cuando el presidente Martín Vizcarra, flanqueado por el premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Ceballos, llegó sorpresivamente a las puertas del Poder Legislativo a expresar con su presencia un reclamo airado ante básicamente la Comisión de Constitución que mandó al archivo el proyecto del gobierno referido a la inmunidad parlamentaria. Ciertamente no hubo una discusión que pudiese sumar más que decir simplemente aquí no pasa este proyecto ni ningún otro y no se discute nada más, por lo menos esa fue la sensación que quedó. Y parece que las cosas quedaban como estaban. Pero ciertamente sorprendió que sea el propio presidente quien llegue a la puerta del Congreso para, digamos, decir lo que dijo. Yo no sé si la vicepresidenta Mercedes Araos fue sorprendida también con esta presencia. Muchos nos llamó muchísimo la atención. Ella está aquí con nosotros. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jaime. Más adelante estará el premier Salvador del Solar, a quien le preguntaremos a bocajarro cuál finalmente es el significado de haber ido al Congreso a expresar esta protesta. ¿Usted lo entiende? A ver, hay que ponernos en los zapatos de ambos lados para ponerlo y entenderlo. Bueno, realmente sí hay un reclamo popular de que el Perú tiene que pasar por una reforma política, sobre todo en esas cosas que les causan fastidio a los ciudadanos. El tema de la inmunidad es un tema que sí le causa fastidio a los ciudadanos. Hemos visto casos que han sido notorios y que, es más, con el caso del señor Don Aire, que eran más escandalosos, o otros como Mamá Nino, que han causado malestar a la población. Pero, y yo puedo entender el malestar del presidente, el hecho de que, oye, habíamos quedado en conversar, los ministros van a ir el día martes, si no me equivoco, tengamos ese espacio de conversación. Pero lo primero que hacen es mandar en la comisión, no digo que sea todo el Congreso, en la comisión, que había hecho un dictamen bien interesante, de hecho se pasa, no había hecho un mal dictamen, que recogía algo de la propuesta del Ejecutivo, pero recogía más bien muchas de las sensaciones y conversaciones que había en el Congreso de mantener esta parte de la inmunidad todavía dentro del fuero parlamentario, pero con reglas. Pero lo que se hizo fue mandar al archivo el proyecto del gobierno. Se mandó al archivo todo, o sea, inclusive el dictamen. Entonces, eso que lectura tiene. O sea, la lectura, y yo entiendo desde el Ejecutivo, es una sensación de que no están comprometidos con el tema de la reforma cuando es el momento y la oportunidad de hacerlo, cuando ni nosotros los congresistas vamos a ser reelegidos, ni el presidente de la República va a ser reelegido. Creo que esa es la sensación que hay por ese lado. Ahora, me pongo del otro lado también, y creo que hay mucha gente dentro del Congreso con la voluntad de ir hacia un espacio donde podamos hablar de este tema y otros de la reforma política con más detalle. Pero si pasó lo que pasó en la Comisión de Constitución con la señora Bartra, no parece más bien ir en esa línea. Pero no es el total del Congreso. Ni siquiera puedo decir que sean toda la gente de Fuerza Popular. Yo creo que al contrario. En Fuerza Popular hay mucha gente con ganas de ir hacia las mejoras. Lo que usted me está diciendo es que hay congresistas en Fuerza Popular que sí apoyan la reforma política. Reforma política, pero obviamente no los detalles. Estamos diciendo la reforma política... En grueso. En grueso. No que los 12 proyectos del gobierno. Exactamente los 12 proyectos y las calidades como están exactamente escritas, no. Pero volvamos al presidente. ¿A usted le sorprendió su presencia? Nosotros no estamos hablando del tema desde ayer. ¿Qué opino yo? ¿Cuál es mi opinión? Él sí sentía que había sido como una señal del Congreso de que no quiero ir por este camino. ¿Cuál camino? El camino de ir a las reformas mejor archivo. En particular el tema de la inmunidad, que es un tema donde la gente entiende inmunidad como impunidad cuando en realidad tiene que interpretarse correctamente. Inmunidad es para proteger el fuero del parlamentario en tanto que puede dar su opinión libremente, puede hacer investigación, puede hacer propuestas legislativas y hacer legislación y hacer toda la parte de fiscalización. ¿Pero era necesario que el presidente vaya? Esa es una decisión del presidente porque es una señal política. Esto es una señal política que es totalmente válida. Como la señal política que tuvo la congresista Bartra cuando decidió que vaya al archivo en vez de haber apoyado su propio dictamen, por ejemplo. ¿Pero esas señales políticas hacia dónde van? Hacia la gente, obviamente. Entonces lo que yo creo que... No al consenso, precisamente. Y no al consenso. Yo creo que ambas partes debemos tratar de hacer un esfuerzo. El presidente y el Congreso. Yo hablo de los dos lados, porque ejecutivo y legislativo. Yo estoy parada de los dos lados, así que puedo hablarlo con cierta libertad. Tiene un pie en cada lado. Exacto. Y creo que dentro de mi libertad de opinión puedo manifestar que los dos lados debemos sentarnos a buscar el consenso. Hoy no estaban las condiciones dadas para que vaya el primer ministro y el ministro de Justicia, dado lo que había pasado la semana pasada. Pero bastaba con la carta, ¿no? Esas son decisiones que ha tomado el presidente. Yo no voy a... Que no ha consultado con usted, evidentemente. No, no, no. Esa es una decisión del presidente y de su equipo. Yo lo que creo es que, en todo caso, hoy no estaban las condiciones dadas. Eso no cierra la posibilidad del diálogo. El diálogo sigue abierto y yo creo que el Ejecutivo y también en el Legislativo hay gente que quería dialogar. Inclusive hoy día en la tarde hemos estado trabajando varios congresistas de varias bancadas mirando opciones. O sea, he estado conversando con una congresista del fujimorismo donde decía hagamos un planteamiento conjunto de una propuesta que lleve el tema de los procedimientos y reglamentos no solamente a un nivel de la resolución legislativa como se está planteando una resolución legislativa tiene carácter de ley pero no es reforma constitucional sino que la puede elevar realmente al nivel de reglas para el levantamiento de la inmunidad a nivel constitucional. Yo creo que eso es factible pero tenemos que retomarlo desde esa perspectiva. Lo que parece ser usted dice bien tal parece que los gestos de ambos lados lo que ha hecho hoy el presidente lo que hizo en la víspera la señora Bartra no ha traído resultados digamos de consenso. Me explico. La señora Aramayo hoy está planteando que de acuerdo vamos a hablar de inmunidad muy bien que todos se retiren la inmunidad el presidente los congresistas los ministros los jueces los fiscales o sea inmunidad cero para todos ¿estaría usted de acuerdo con esa propuesta? Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso y tampoco con el tema del voto de confianza que te recompone totalmente el proyecto que ha presentado hoy sí que recompone totalmente el gabinete eso hace más difícil la gestión para cualquier gobierno o sea yo soy ministra y que no puedan ser por un año instituidos o recolocados en algún ministerio en un año eso es una cosa tonta discúlpenme lo diga y lo lamento porque es una propuesta válida pero a mí me parece equivocada porque justamente habiendo vivido la experiencia de ministra varias veces tú recompones su gabinete para darle continuidad a la gestión si estás cambiando la gente con un proceso donde hay un ciclo de aprendizaje de la gestión cuando sumas el ministerio que no es muy corto por lo menos seis meses volver a poner a las personas en que un año te impidan volver a regresar estas personas tienen que regresar al mundo laboral eso no tiene hace más difícil la gestión y no tiene valor creo yo que debemos hacer un esfuerzo todos visto que no vamos a ser electos ni nosotros los congresistas ni el presidente que encontremos salidas a este proceso y no no nos juguemos por las interpretaciones es como como un juego de espejos o de tronos no yo diría un juego de espejos porque ni siquiera que hay un trono el trono nadie la va a tener es un juego de espejos en el cual estamos mirando equivocadamente los discursos y yo creo que podemos ir a pongamos claridad en el que todos están cayendo todos incluido el presidente yo creo que todos incluyéndome porque yo también me incluyo en estas veces estos debates acalorados nos hacen perder la perspectiva entonces yo creo que evitar estos espejismos nos obliga a todos a decir ok sentémonos otra vez pongamos claras las cosas que tenemos que sentarnos a negociar y conversar digamos cuáles son nuestros límites dónde creemos que son nuestros límites desde el ejecutivo cuáles son nuestros límites desde el legislativo y ahí nos ponemos en ese marco a encontrar los consensos le decía la señora Aramayo la señora Alcorta ha dicho que esto es una declaratoria de guerra y un detalle este proyecto que presenta la señora Aramayo junto a Becerril Alcalá y otros también letona sobre la la cuestión de confianza y la no reelección del presidente y que los ministros no puedan ser recompuestos un año después se formula el 13 de mayo y recién lo presentan hoy luego de que el presidente llegó a la puerta del congreso se da cuenta no si por eso digo creo que debemos evitar no ayuda en ningún sentido que nos pongamos en este plan de hoy yo soy enemigo tuyo no hay animistad acá hay un tema de trabajo por el país tenemos por ejemplo una agenda bien interesante en materia económica donde estamos poniéndonos de acuerdo muy bien así con el fujimorismo yo lo digo con el fujimorismo con el fujimorismo yo soy personalmente me siento a conversar con ellos dialogamos lo mismo me pasa con la izquierda hoy día hemos tenido una sesión de la comisión de trabajo donde hemos llegado a ciertos consensos en algunos temas hay otros que no pero en el tema por ejemplo de la de la negociación colectiva en materia del estado estamos llegando ya a un consenso entre las diferentes partes que todavía no está terminado pero creo que está bastante próximo entonces veamos el ejercicio del diálogo que estamos teniendo en el legislativo creo que puede irse también no solamente en estas materias económicas que son valiosas e importantes para el país sino también en materias como la reforma de justicia y la reforma política porque nos van a dar un marco de comportamiento de aquí en el futuro y que puede evitarnos a mí desde lo personal pienso evitar que los extremos lleguen al poder ahora es interesante que digamos se pueda resaltar que en otros campos hay entendimientos cosa que además con lo que pasa en estos días se ve opacado eclipsado es decir puede ser que se produzcan entendimientos que caray mire usted la vicepresidenta se entiende con los fujimoristas se entiende con la izquierda pero los extremos parece que finalmente es lo que está jalando es decir aquí creo que cabría un no sé si un mea culpa no sé si ¿dónde va la reforma? ¿a dónde va la reforma? Es valiosa la reforma política porque te va a dar un marco de comportamiento y vamos a poder primero desde tener un espacio de cómo hacer las mejores elecciones a los futuros candidatos al Congreso a los propios presidentes de la República y su plancha presidencial el tema de cómo va el financiamiento el cómo asegurarnos de que la inmunidad no sea un pretexto para la impunidad temas como el poder tener una mejor inclusive nosotros queremos el tema de la bicameralidad dentro del Congreso ¿no? o sea pero el gobierno no lo presentó no lo puso respetando la votación de aquel momento que ha habido en el resperéndum pero acuérdense que la gente rechazó la bicameralidad no por la bicameralidad per se sino porque habían metido esas trampitas en la cuestión de confianza y se pudo haber apostado de nuevo por la bicameralidad pero tampoco nos quita esa potestad nosotros a la legislativa hablar de la bicameralidad ¿usted cree que sí se debe plantear la bicameralidad en las reformas? una de las buenas de las reformas que deberían estar y está en el estudio que hizo el equipo que fue convocado por el presidente liderado por el señor Tuesta entonces son temas que digamos detalles más detalles menos pueden ser bien interesantes para poder corregir cosas que hoy día nuestro sistema político no está corrigiendo no está atendiendo adecuadamente ¿pero que el gobierno la haya desechado no fue un error? no porque nos dio la pauta y además en la conversación quedó claro que había el espacio para que el legislativo lo haga que no sea el gobierno sino que sean ustedes digamos como que ellos fueron abanderados de la no bicameralidad ante las cuestiones que se habían metido de trampita de contrabando la trampita lo de la cuestión de confianza y que además se puedan reelegir como senadores y todo este bochinche le decía lo de los extremos porque lamentablemente fíjese usted pasa lo de la reunión con las bancadas en Palacio aparentemente claro pero vino al día siguiente el archivo del proyecto sobre la inmunidad y claro el gobierno reacciona como reacciona el presidente va donde va y los gestos en política uno tiene que mirarlos al detalle tiene que ser muy fino para analizar y el presidente no es cualquier señor es el primer ciudadano de la nación con inmunidad con investidura y representa a la institución de la presidencia de la república es decir no es que cualquiera vaya así nomás además a la puerta del congreso ingrese los de protocolo corriendo hoy día era como que oye nos sorprendió el presidente entonces la pregunta es va el gobierno en la dirección del consenso o tal parece que va más bien en la dirección de ir a pechar como lo han sentido muchos y que lo que vendría luego es la cuestión de confianza no 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 ahí ya está claramente inclusive ya salieron a desmentir porque salieron los rumores que iba a salir el presidente a la cuestión de confianza es que el gesto se presta pero volvamos al tema creo que todos debemos entender que hay gestos políticos si a mí me dicen voy a conversar contigo y después me dicen ah sí pero lo que tú me mandaste para trabajar lo desecho entonces sientes que te están faltando respeto de alguna manera ante un tema que es relevante un tema que era muy importante también para la población entonces acá hay un tema de señal ok me falta el respeto voy y te digo hoy las condiciones no están dadas para que tengamos el diálogo como lo habíamos planteado la semana pasada volvamos a plantearnos este diálogo de otra manera sentémonos otra vez pero sin atacarnos creo que mañana puede ser otro día y mañana podemos empezar de nuevo a buscar estos espacios de diálogo yo personalmente me ofrezco como digo estoy en los dos lados y mis colegas que están en mi bancada también ser capaces de establecer estos espacios de conversación se ofrece a qué y cómo a ser operadores políticos nosotros somos por naturaleza los operadores políticos del ejecutivo por ser la bancada oficialista y podemos ayudar a gestionar estos espacios de diálogo y eso sería mañana mismo desde mañana hoy día mismo he comenzado a conversar con varios hay que encontrar salidas creo que es nuestra voluntad la verdad que para mí no es solo un tema de voluntad que salga la reforma política que creo que es sumamente importante creo que el Perú se merece tener un proceso de crecimiento económico saludable dentro de un marco institucional sano es una política de Estado la mejora de estas reformas institucionales es bueno que tengamos un imperio de la ley que es otro tema donde también estamos todavía con patacoja entonces tenemos que trabajar bien en estas reformas de fondo que ayudarían al llegar al bicentenario tener certezas para que ese desarrollo económico se dé con toda la cabalidad del caso sin descuidar que hoy día tenemos que seguir haciendo las reformas económicas como el tema de pensiones el tema de seguridad social en su conjunto mejoras en el esquema laboral en el esquema de poder seguir desarrollando industrias como la industria agropecuaria tanto el agro agroexportador como el agro familiar o sea hay espacio para hacer política pública la sensación la sensación que además ciertamente es alimentada por los actores políticos es que tenemos un país paralizado que tenemos un país con una economía que no está activa que no se está dinamizando que estamos evidentemente atentos a una reforma política más que necesaria pero que el gobierno le pone más el foco más acento a esa reforma y que hay otros aspectos que se están descuidando ¿qué piensa usted? no porque en realidad si tú ves cómo están trabajando para resolver temas tan delicados como las bambas para encontrar una salida a la conflictividad social o las posibles soluciones para futuras inversiones o sea está llegando que ya ve pero por ejemplo en el tema minero nosotros en el Congreso no podemos avanzar con ciertas normas que ya deberían estar agendadas y el Consejo Directivo debería agendarlos en el tema de la agenda del Pleno en la agenda del Pleno estamos aprobando declaratorias de interés un montón y las leyes que son relevantes que ya pasaron comisiones todavía no se agendan y que son importantes para poder adelantar cosas que van a apoyar por ejemplo temas de mayor inversión minera el tema agrario el tema el tema antilusivo son temas que se necesitan y no las podemos agendar hace semanas y eso depende del presidente del Congreso depende de la presidencia del Congreso yo quisiera que los agenden por ejemplo y bueno el Consejo Directivo en todo caso que no se ha reunido por ejemplo todos están crispados porque el presidente del Congreso prácticamente ha salido a decir si el presidente quiere cerrar el Congreso que lo cierre de una vez acá no tenemos miedo entonces claro la agenda está por ahí la crispación no es buena consejera yo creo que debemos comenzar todos todos incluyo también ese consejo va para quien para todos todos incluyéndome como te digo porque también a veces yo me acelero bajemos la crispación a todos incluyo el presidente supongo a todos el ejecutivo el legislativo planteémonos un espacio de real diálogo porque el país es más importante que nuestros intereses o personales o partidarios tenemos mucho más que eso que dar como políticos en ese momento claro y de diálogos justamente hablando la comunidad campesina de fuera Bamba ha decidido iniciar un nuevo bloqueo vial a la mina de cobre de las Bambas pero he leído de otra persona que me escribió desde Apurima que no es cierto que se estaban juntando más bien para pero la cosa quedó ahí un poco en pendiente pero han seguido los diálogos y las conversaciones o sea que hay que tener cuidado con eso hay todo un trabajo que se está haciendo en esos espacios igual con los temas agrícolas el fortalecimiento de nuestro mundo rural es importantísimo justo yo voy a tener un foro que se llama alimentación para siempre en Cusco esta semana el jueves y que realmente va al tema central de que tenemos que tener una actividad muy propositiva alrededor de lo que es el desarrollo de nuestros agricultores sobre todo el mundo campesino familiar y de pequeña empresa digamos entonces hay espacios donde podemos fortalecer nuestras capacidades entonces diálogo es la señal yo creo que y el gobierno estoy segura está dispuesto al diálogo pero demos las señales adecuadas no archivemos simplemente por archivar como una señal de fuerza yo creo que hay que dar otras señales como diciendo ok debatamos esto más al fondo usted se ofrece digamos esta noche y lo acaba de decir como una suerte de mediadora entre el gobierno y el congreso que además usted como le decía usted tiene un pie en el gobierno y un pie en el congreso por sus cargos tanto de vicepresidenta como de congresista pero para iniciarlo no es así no más tan simple de decir bueno se me sientan de nuevo porque tenemos ahora es como no sé es como que ha pasado el dragón dracarris y le ha prendido fuego cuando no era necesario como estamos de alguna forma diciéndolo de ninguno los dados de moda malas señales pero cuatro bancadas que se han pronunciado en contra de lo que ha hecho el presidente el señor Tubino que es el representante de la banca de fuerza popular diciendo que no hay diálogo con esto el diálogo se ha cerrado pero a ver vamos a darle la vuelta como es que esto puede comenzar a aprender de nuevo si yo si creo porque mira cuando hay un quiebre como esto justamente o es un quiebre en la conversación se pueden comenzar a establecer las reglas de la conversación nuevamente y eso es importante antes que decir que vamos a conversar que reglas de conversación como conversamos con la señora Bartra digamos más o menos encantada yo me siento conversar con ella varias veces o sea que no hay ningún problema es sentarnos a establecer las reglas de esta conversación de este diálogo luego ya comenzamos a focalizar en cada uno de los temas y plantearnos elementos que comiencen a devolver la confianza la confianza es un elemento que se construye entonces yo creo que si hay espacio para construir esa confianza porque vuelvo a decir en la práctica en la práctica el ejecutivo ha dado señales buenas también de diálogo y coordinación así como lo está haciendo el legislativo que también está dando muy buenas señales de diálogo y coordinación te digo en la comisión de economía están pasando cosas buenas buenas leyes que estamos pasando con mucho consenso pero aguantadas en la agenda tiene que llegar pronto espero en la agenda y hemos solicitado inclusive Carla Sheffer me lo pidió que lo hiciera que pidiéramos una sesión de pleno económico para poder trabajar la materia económica y yo estoy de acuerdo estamos mandando la carta poniendo en la lista los temas que queremos priorizar inclusive por ejemplo entonces esas son señales positivas de que estamos avanzando en una misma dirección entonces podemos hacer ese esfuerzo en temas como lo de seguridad social nos pusimos de acuerdo en el tema de reja y salió una buena norma que ya tiene reglamento y ya se puede implementar de inmediato y le estamos pidiendo a través de esa ley que haya ya un trabajo y que está haciendo el ejecutivo sobre el tema de la reforma integral de los sistemas de pensiones entonces hablo de los temas económicos porque son los que son más cercanos también que están aprobando en la comisión de transportes un dictamen sobre publicidad estatal así es y ahí tienen unos detalles bien interesantes por ejemplo medios que tienen deudas con el estado no pueden contratar publicidad por ejemplo cuando tienen una sanción ya en firme eso sí pero las que están en disputa no tendrían por qué estarlo pero ha sido bien hecha ha sido un trabajo que varios bueno yo presenté una propuesta de ley y otros más también se ha usado mucho mi proyecto y ha sido muy positivo porque no solamente es descentralista es porque incluye a los medios locales es también muy costo eficiente reduce de manera mucho más cabal todo el manejo del proceso de planificación de aprobación de todo lo que es la publicidad estatal yo creo que la verdad que el documento que hemos presentado y que ahora ha sido aprobado es un documento que realmente en la discusión hoy día por ejemplo decíamos esto tengamos cuidado porque eso es inconstitucional inmediatamente se reparó ese tema entonces tiene el tema de poder hacer más evidente un buen manejo del uso de los recursos fiscales hacer una mejor inversión en publicidad eso es de lo que se trata al final yo agradezco al presidente de la comisión de trabajo porque ha hecho un excelente trabajo con su equipo ha coordinado con todos los congresistas invitó a todos los actores involucrados en el mercado o sea tuvo esa capacidad de escucha que yo creo que es muy valiosa y creo que eso es lo que nos conviene a todos tener esa capacidad de escucha nuevamente y sentarnos a conversar claro hay varias cosas que se desprenden de lo que usted nos está contando esta noche primero claro hay un congreso que cubierto por este humo o por esta esta discusión sobre las reformas que el gobierno le ha puesto mucho empeño y es básicamente la bandera que más se agita hay algo que está funcionando es decir no es esa percepción poniéndonos también del otro lado no siendo inquisidor siempre sino que hay un hay un congreso que está caminando que está trabajando y que no necesariamente digamos tiene como mal reflejo esa fotografía del señor de serreguil digamos haciendo la siesta más injusta porque está en un espacio privado puede ser puede ser digamos eso puede ser discutible pero me refiero al efecto al efecto de lo que de lo que eso trae o que la señora Vilcatóman en un programa y que acá hayamos discutido sobre que si cuesta cuando no cuesta es decir pero no pero si si fue fue intenso pero yendo al fondo de la cuestión hay una reforma política que está ahí en stand by pero había una reforma de la justicia también pero que lamentablemente ha tenido un resultado un primer resultado un bache que siendo objetivos no nos allana o no por lo menos no nos hace ver que los que tienen que evaluar a jueces y fiscales sean personas probas de hecho solo hay tres entonces ¿cuál es el futuro de esa reforma? se ha dicho que se va a replantear pero ya tenemos a un señor a un señor Dumet ¿no? Dumet creo que es que insulta y es un troll o sea es una persona que incendia las redes sociales y que con esas opiniones no necesariamente digamos hace mucho de que sea una persona que garantice una evaluación a jueces y fiscales de una forma a prueba yo sigo pensando que en la discusión nos perdimos porque la idea era traer a juristas importantes y atraerlos al tema de participar en esta junta nacional de justicia pero ya pues ponerle requisito dar un examen a ver yo no soy abogada pero si a mí me ponen a hacer yo soy economista pero si me ponen a hacer un examen de economía como ese puede ser que falle y yo tengo doctorado en economía pero lo que pasa es que me estás haciendo preguntas que son ya de paporreta digamos no necesitamos eso lo que necesitamos era evaluar como había sido la trayectoria profesional de esos juristas que sus condiciones éticas morales evaluar realmente después de 25 años tú puedes tener una persona realmente mucho más preparada en lo que corresponda aquí le han preguntado un montón de cosas en latín básicamente entonces creo que no se interpretó bien la propuesta y claro al salir el detalle de ir a un examen de conocimientos perdemos a los mejores juristas que no se han presentado pero se da cuenta que digamos con esto que ha pasado la reforma de la justicia digamos no está empezando con buen pie esa cosa yo creo que puede corregirse yo espero que podamos corregir inclusive dentro del propio congreso darle esa señal porque la propuesta yo creo que estuvo bien planteada la propuesta que mandó el ejecutivo era de esa naturaleza era atraer a los mejores abogados que hay en el Perú que hay no sé si son los mejores de dos de tres está el señor Dumet que insulta en las redes sociales además de una manera grosera e irrepetible y el otro señor que era fiscal cuando mandó al archivo la acusación de madre mía el doctor Cubas por eso mismo no sé si eso sea una buena garantía de una reforma a la justicia no se han presentado todos aquellos que hubiéramos querido porque vuelvo a insistir la propuesta era atraer a personas con una trayectoria reconocida y con valores morales y éticos conocidos también lo que hemos hecho es más bien ir hacia un examen de grado como si fuera un examen de ingreso a la universidad eso no es la idea entonces creo que tergiversamos y bueno a la hora de implementarse tampoco se ha hecho lo correcto creo que no era esa forma de entrar la propuesta era otra y cambió a una norma con el examen de grado ahí ha habido varios errores en el cambio yo no estaba en la comisión de justicia ni en la de constitución que fueron los que debatieron este tema pero creo que ahí también en el intento de poner exámenes nos equivocamos y si hay que decirlo fuimos los propios congresistas al votar por esa reforma así en genérico quizás no revisamos ese detalle de ir a la propuesta inicial que fue hecha con más estudios ¿muy a prisa? está diciendo no fue prisa porque no fue prisa entonces no es el tema de cómo opinaba cada quien a veces nos podemos equivocar y desechamos una propuesta que venía mucho mejor ¿y ahora cómo se corrige eso? puede volverse a revisar yo creo en el congreso si es necesario o en el proyecto de hoy con las condiciones de hoy se puede hacer algunos arreglos para que no sean exámenes después de esa naturaleza pero ciertamente cómo atraemos realmente a puristas de calidad para que sean los que lideren la junta nacional de justicia es lo más importante es lo que tendría digamos que pasar porque digamos si la reforma de la justicia que fue la primera bandera que levantó el presidente con referéndum incluido pero que tenga esta primera señal no sé si incluso pueda tener efectos sobre la reforma política porque decir oye si esta reforma empieza así y la promueve el presidente ¿cómo va a hacer la reforma de acá? ¿no? vamos por eso digo el tema de trabajar y debatir esto a fondo implica bajar un poquito las tensiones y no tratar de imponer uno al otro ideas sino más bien sustentarlas bien bien sustentadas estoy segura que hubiéramos entendido con mayor claridad la propuesta que mandó el ejecutivo de esa intención de atraer a los mejores para estar en la Junta Nacional de Justicia y quizás no hubiéramos tomado decisiones erradas no digo apresuradas sino erradas porque quizás no lo debatimos a profundidad creo que el mensaje que usted está dando esta noche de consenso de bajar la temperatura bajar la tensión la crispación bien puede ser recogido por ambos lados y además el ofrecimiento que usted está haciendo esta noche para que pueda ofrecerse como de mediadora para que esto esto baje también es interesante en función de un congresista así es pero digamos a ver usted fue testigo presencial directa de lo que fue finalmente lo que devino en la caída de Pedro Pablo Kuczynski con todo lo que pasó usted ve un escenario similar ahora en alguna parte de esta historia yo espero que no la verdad ya repetir la historia sería un grave error pero en algún momento ha visto un flashback un déjà vu o sea el conflicto no ha terminado empezamos conflictuados y creo que fue el grave error o sea creo que había una oportunidad en ese momento que digamos siendo franca nuestras posiciones no eran tan divergentes con el fujimorismo en algunos temas en algunos temas sí definitivamente sí había divergencias pero creo que pudimos construir una agenda política mucho más positiva más propositiva para el país o sea creo que es grave error el incap para ponernos caprichosos quizás esta es mi postura esta es mi posición y aquí no me muevo un buen negociador quizás por la experiencia de negociadora en acuerdos internacionales busca la construcción de valor adicional tu idea puede ser muy buena y no la había visto la capto y me la llevo ¿no? me pasó hoy día con Marisa Marisa hablaba y me decía Meche pero tienes que aceptar que esto está mal que no sé qué al principio me puse dura en un tema del debate y al final dije ya saquémonos tienes razón no tiene sentido poner esa parte y saquémoslo mientras exista el otro espacio donde había el informe económico y financiero eso tenía más razón entonces por ejemplo eso es construir valor y sacar una norma que puede ser justa y mejor para toda la ciudadanía bien le agradezco por esa entrevista creo que hay cierta esperanza ojalá no estemos pecando de ingenuos pero tiene que haber un entendimiento porque si no viene el dragón y nos echa fuego a todos ¿no? Dracarys nadie quiere Dracarys creo ¿no? no se trata de eso yo sí creo que como digo este momento ha sido un momento de quiebre pero puede volverse a recuperar estamos en un momento de quiebre le agradezco congresista muy bien vamos a la pausa ha estado con nosotros Mercedes Arauz vicepresidenta y congresista y al volver el presidente del consejo de ministros Salvador del Solar nada está dicho un gran salto hacia la realidad nuevo QLED 8K de Samsung para la mejor enfermera maestra no existe el regalo ideal pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola y en el mes de mamá en la clínica Cayetana Heredia tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos ecografías y mamografías clínica Cayetana Heredia ponemos a disposición del país nuestras plataformas y experiencia por más de 55 años contribuyendo con temas de fondo que ayuden a forjar un mejor país para nuestros hijos y para nuestros nietos llegó el scooter porque está de moda en el mundo oye pero nos hemos puesto a pensar si la gente en verdad entiende cómo se maneja esto se declaraba interés nacional el gobierno digital y además con carácter territorial a nivel nacional descentralizado ya no estamos pensando en el reciclaje para hacer bolsas de basura estamos pensando en el reciclaje para vender moda lentes que se perpetúan solamente somos consumidores de tecnología o vamos a ser desarrolladores de tecnología ¿cómo vamos a dar el paso acá en Perú? ¿en qué están pensando ustedes? ¿van a querer ser parte de la solución o parte del problema? celebro que esté entre el público el fundador del grupo RPP el señor Manuel Delgado Parker esto no estaba en el guión merecido aplauso para el señor Manuel Delgado Parker yo creo que el mensaje es romper la complacencia y dejar de discutir las vacancias las preventivas y la bajato y poner la discusión política donde toda la ciudadanía otra vez recupere el entusiasmo de cambiar la educación y creo que lo hemos perdido en los últimos años nuestro sueño en el ministerio es que no necesitemos barrer las calles y tenemos que actuar de manera conjunta si queremos seguir avanzando no hay otra forma si en los próximos 24 años construimos instituciones en las que confiemos vamos a estar mucho más cerca de decir no solamente hemos crecido nos estamos convirtiendo en un país que es un país y Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, en Nada está dicho. Buenas noches, Premier. ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. El presidente tenía derecho a expresar su protesta. ¿Por qué con este gesto? Me parece que ha sido un gesto prudente, amable, sin perder las formas en ningún momento, como corresponde al carácter del presidente. Y, como dices, tiene completo derecho de acompañar a sus ministros y decir, quiero acompañar este gesto de protesta. ¿Por qué protestamos? Porque consideramos que en el ambiente de diálogo que habíamos abierto con la invitación a los voceros de las 10 bancadas del Parlamento, y con la invitación a acudir el día de hoy al Congreso, al día siguiente del diálogo, y antes de que pudiéramos defender nuestra visión sobre las propuestas, se archiva de manera exprés una iniciativa tan importante como el de la revisión de la inmunidad parlamentaria. Y quiero aprovechar tu pregunta, Jaime, para decir que quien ha leído las propuestas que el Ejecutivo ha hecho suyas con los insumos de la Comisión Tuesta, se da cuenta de que no estamos eliminando la inmunidad. Estamos proponiendo regularla de tal forma que sea la Corte Suprema de Justicia quien considere si hay levantamiento o no. Pero no se elimina la inmunidad como en Honduras, como en Panamá, como en Bolivia. Sí. No es el caso. Hemos leído la propuesta. Pero más de un congresista ha señalado que estamos queriendo eliminarla, no es muy cierto. O una forma, digamos, medio a la venezolana de resolver las cosas, como decía Mulder. Pero el punto es, de acuerdo, parece que no hay consenso por la vía de la Suprema. ¿Cuál va a ser el punto intermedio? Ojalá el Parlamento se dé la oportunidad, ojalá la Comisión de Constitución le dé la oportunidad a todo el Pleno de congresistas, incluidos congresistas también de Fuerza Popular, de ofrecer su opinión. Lo que han hecho es evitar que el Pleno lo vea. Con este... La congresista Bartra amablemente me envía una carta el día de hoy y entre las cosas que dice, considera que estas iniciativas deben debatirse suficientemente. Tres horas y media para debatir un tema tan importante que es una reforma constitucional sobre las reglas de la inmunidad parlamentaria no es debate suficiente. Lo que le dice es algo más acentuado, digamos. Le dice, señor presidente del Consejo de Ministros, el Perú ha ingresado a un escenario complicado en el cual las principales necesidades de los peruanos no son adecuadas y suficientemente satisfechas, caracterizado por una alta desigualdad, peligrosidad y una extendida impunidad. Lo emplazo a respetar la independencia de poderes y cumplir sus funciones conforme lo establece la Constitución. Parece que no hay un camino de entendimiento. Está haciendo ejercicio de su libertad de opinión y de expresión y yo respeto su opinión. No estamos de acuerdo. Creo que estamos ante un clima de grandes oportunidades para el país. Tenemos la gran oportunidad de hacer una reforma política. No estamos aquí, el presidente Vizcarra lo repite con frecuencia, no estamos aquí para dejar las cosas como están. No podemos dejar las cosas así. Estamos viviendo una profunda crisis de desconfianza en la política en general. Por eso necesitamos la reforma política. No se puede archivar así de rápido una discusión que merecemos todos los peruanos. Los gestos en política cuentan y tal parece que el gesto del presidente hoy ha traído reacciones airadas. Más allá de los calificativos del señor Tuvino, por ejemplo, que dice que el diálogo se ha roto. La señora Alcorta me parece que ha dicho que esto es una declaratoria de guerra. Si no, el proyecto que ha presentado la señora Aramayo, que está presentado hoy, pero en realidad está presentado además a las 11 y 10 de la mañana. ¿A qué hora fueron con el presidente? A las 9 más o menos. Así es. Entonces ahí uno entiende la reacción. Es algo hepático, algo caliente. Pero en realidad el proyecto se firma el 13 de mayo. Es decir, parece que estaba como guardado y lo han sacado. Y lo que dicen es, primero, que el ejercicio del cargo del presidente y vicepresidente de la República, la aplicación de la cuestión de confianza. Entonces presentan este proyecto para que la cuestión de confianza se haga extensiva, no solamente al premier, si es que se pide cuestión de confianza y salen los ministros, no puedan volver a sus cargos en un año. Eso es básicamente lo que está promoviendo Fuerza Popular. ¿Qué opinión tiene de este proyecto? Que debe debatirse. A mí no me parece que sea un proyecto que yo comparta. Pero precisamente lo que nosotros estamos pidiendo, Jaime, no es que se acepten las propuestas del Ejecutivo tal cual. Lo hemos dicho el día que hemos recibido a los voceros. Lo dije luego en la conferencia de prensa. En ningún momento estamos diciendo, aprueben esta reforma como está. Lo que estamos diciendo es, esta reforma, que es importante, que ha sido hecha por una comisión de personas relevantes, que además recogieron consenso en el propio Parlamento. Esto merece discutirse. Esto no merece archivarse así de rápido. El reclamo del presidente y el reclamo nuestro, y por eso nuestra protesta, es el Perú merece una reforma política. Esta reforma política debe discutirse. Ni siquiera el Pleno ha tenido la posibilidad de ver el tema de la inmunidad, porque la Comisión de Constitución no se lo ha permitido. Otra cosa que también se ha planteado hoy, no en papeles, pero sí en declaraciones, y está, digamos, como iniciativa, es, ah, de acuerdo, quieren discutir la inmunidad. Se da cuenta, el tono ya es otro, pues. Parece que la presencia del presidente hoy ha despertado un poco estas crispaciones. Quieren inmunidad, perfecto. Vamos a discutir la inmunidad de todos, no solamente de los congresistas, sino que se elimine la inmunidad también para el presidente, también para los ministros, para los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Número uno, no estamos proponiendo que se elimine la inmunidad. Estamos proponiendo que no sea el propio Congreso el que considere a su saber y entender si es que levanta la inmunidad o no. Del año 95 para acá ha habido 109, 110 casos donde la Corte Suprema ha pedido levantamiento de la inmunidad. ¿Cuántas veces el Congreso accedió? 10, menos del 10%. Eso hace que el presidente diga no confundamos inmunidad con impunidad. Número dos, ¿quieren discutir otras inmunidades? Discutamos. Lo que nosotros estamos pidiendo es discutir. No el archivamiento exprés de algo tan relevante. Discutamos. Ofrezcamos a la gente el poder de un debate. Argumentos. Tres horas y media para algo tan importante sin el Pleno. ¿Quieren discutir la inmunidad del presidente? Discutamos. Ofrezcamos argumentos. ¿Quieren la inmunidad del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo? Discutamos. Lo que se ha hecho es todo lo contrario de discutir. ¿Usted estaría entonces, digamos, lo que está diciendo esta noche es que sí estaría dispuesto a que se discuta la inmunidad del presidente? Nosotros estamos dispuestos a que haya todo el debate que sea necesario. ¿Hay alguna propuesta para discutir la inmunidad del presidente? Si la hay, que se discuta. Nosotros no ponemos censura. Nosotros no archivamos. Nosotros queremos discusión. Lo que justamente se ha planteado hoy en el debate de la Comisión de Constitución es eso. Que se discuta la posibilidad de que, como el presidente dice, inmunidad no es impunidad, entonces discutamos también la inmunidad del presidente. Yo creo que hay un problema en alguna percepción de algunos congresistas en la Comisión de Constitución y quizás del Congreso. La percepción que hay es que la reforma política es una reforma del Ejecutivo contra el Legislativo. ¿Una reforma presidencialista? Es una percepción... No, no, no. Es como si fuera contra el Legislativo. Es una percepción absolutamente equivocada. Número uno, los efectos de la reforma de aprobarse comenzarían a partir del año 21. Es decir, no se aplica en este Congreso que no podrá ser reelegido, ni a este Ejecutivo que no continuará, porque además el presidente Vizcarra ha dicho muy claramente que no va a postular a ninguna reelección. Número dos, el otro día, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver en la Comisión de Constitución a mi amigo, a quien tengo gran aprecio desde hace muchos años, que es el congresista Víctor Andrés García Belaunde, buscando la Cámara, diciendo, ¿en qué Cámara me ve el presidente? Presidente, vamos a defender la inmunidad. Con todo cariño y respeto, Víctor Andrés, no es el presidente el que te está viendo por las cámaras, no es el presidente el que quiere nomás la reforma, es el pueblo del Perú, es la ciudadanía que no confía en los políticos, en los partidos, en el Congreso, en la política en general, en los gobernadores, alcaldes, es a ellos a quienes les debemos una reforma y archivar de manera casi automática proyectos así va completamente en contra de ese espíritu. Ahí veo un problema, porque si bien es cierto ustedes ponen acento en que la gente quiere una reforma política que no deja de ser cierto, también existe un 67% de gente que no está enterado de la reforma política. Exacto. Entonces ahí también hay un, por lo menos, mea culpa de parte del gobierno de no haber evangelizado, de no haber llevado el mensaje de lo que es esto. En realidad, Jaime, yo creo que hace mucho tiempo que las encuestas han dejado en claro que hay alrededor de un 70% de habitantes que no se interesan en la política. Quienes se interesan en la política, que suelen ser este 30%, están enterados de la reforma. Pero entonces, ¿esta reforma ustedes la están pensando en ese 30% o la están pensando en 100%? No, es una reforma del país, pero aquí, como en otros países en democracia, no es la totalidad de la ciudadanía la que está pendiente de los asuntos políticos. ¿Que podríamos haber hecho un esfuerzo mayor para que más gente se entere? Por supuesto, estamos en este esfuerzo y vamos a continuar. Pero no nos confundamos. Normalmente hay un 30% que se aboca a las noticias políticas y las propias encuestas que tú mencionas señalan que entre ese porcentaje de personas es altísimo el porcentaje de gente que quiere la reforma. Porque lo que también se reclama y se escucha en las calles es, de acuerdo, la reforma política es algo necesario, es algo importante, pero no se percibe el mismo énfasis del gobierno, del presidente, de ustedes, en los asuntos económicos, en el norte, en otros asuntos que también conviven y están transcurriendo en nuestro país. Alguien en el Twitter decía el Perú está pasando y sigue viviendo mientras el Ejecutivo y el Legislativo se pelean. Entonces, ahí hay una percepción que también va en contra y en desmedro. Es una percepción equivocada que desde la oposición se quiere remarcar una y otra vez. Número uno, nosotros estamos gobernando. Número dos, el Perú sigue siendo un ejemplo de crecimiento en toda la región. Número tres, estamos avanzando en la reconstrucción. No estamos, en ningún momento nadie dice que nos abocamos solo a la reforma política y que no podemos hacer nada más. Muy importante, quizás más que todo lo demás, impulsar la reforma política es gobernar. Es gobernar para el cambio que este país necesita. Para ese futuro, para ese bicentenario que queremos construir, nosotros estamos construyendo ese cambio entrando a la pampa, triplicando el presupuesto contra la violencia contra la mujer, estamos trabajando en la reconstrucción, reforma de justicia, reforma política, eso también es gobernar. ¿Qué está pasando en Fuera Bamba, señor primer ministro? Porque los reportes que llegan desde allá es que el bloqueo se podría reactivar en la vía a la mina. Lo que está pasando en Fuera Bamba es que a pesar de que al llegar recibimos caminos bloqueados y apenas habíamos entrado, hubo una detención ordenada por el Poder Judicial de un líder comunal, lo cual generó una respuesta solidaria de otras comunidades, a pesar de eso ya llevamos más de un mes, mes y medio, con los caminos abiertos, con un proceso de diálogo absolutamente constructivo y tenemos una negociación que continúa en varios terrenos. Estamos negociando en la provincia de Cotabambas, en la provincia de Chumbivilcas, en la provincia de Paruro, en la provincia de Espinar, apostando por el desarrollo de esas provincias. En este marco, los comuneros de Fuera Bamba mantienen una negociación con la empresa y una y otra vez aparece la posibilidad de que si no conseguimos un acuerdo, podemos bloquear. Nosotros seguimos apostando por el diálogo y el diálogo sigue dando su fruto. ¿No es cierto entonces que la comunidad campesina de Fuera Bamba está tomando la decisión de iniciar un nuevo bloqueo? Hemos escuchado que como hace más o menos una semana o dos, algunos miembros de la comunidad habían anunciado que volverían a bloquear. No se hizo la vez pasada, esperamos que no se haga ahora. Pueden hacer esas declaraciones. Podrían llegar incluso en algún momento a querer bloquear una vía. Esperemos que no suceda. Hasta el momento el diálogo sigue fortaleciéndose. Ahora, pero que bloqueen la vía en cierto modo es o denota que el diálogo no está yendo por buen camino. ¿No cree usted? Yo creo que cualquier persona que considere que por no llegar a un acuerdo o por no consolidar algunos acuerdos puede bloquear vías está asumiendo una actitud equivocada. Lo que vemos, lo objetivo es que hasta hoy el diálogo se ha fortalecido pasando simplemente del fondo Yaviyavi a varias provincias que en este momento están poniendo el énfasis en donde deberíamos estar concentrados y lo estamos que es el desarrollo de sus provincias. Pero ciertamente la concentración por lo menos de lo que ha pasado hoy o respecto a lo que ha pasado hoy ha estado en el Parlamento ha estado en lo que ha sucedido finalmente con la presencia del presidente en la puerta del Congreso su llegada y su gesto que usted digamos aprueba de reclamo frente a lo que ha pasado en la Comisión de Constitución. ¿Qué va a pasar si es que la reforma política sigue entrampada tal y como está al día de hoy? Nosotros confiamos en que no vamos a mantener ningún tipo de entrampamiento. nosotros creemos que en el Congreso también hay suficientes voces que quieren un debate alturado para cambiar las reglas que tanta desconfianza están generando. Creemos por eso que una Comisión como la Comisión de Constitución debe permitir que este debate se dé. Archivar de manera expresa en la propia Comisión temas tan relevantes como una reforma constitucional impide esa discusión. Sabemos que hay voces de todas las fuerzas políticas incluyendo voces de Fuerza Popular que no se sienten representadas por una decisión de archivar. Entonces que se discuta no queremos insisto no queremos imponer que hay voces en Fuerza Popular que hemos escuchado que no están de acuerdo con que se archive el tema de la inmunidad. ¿Por qué? Porque la inmunidad se ve como un privilegio de los parlamentarios muchas veces como un privilegio injustificado. Por ejemplo el señor Donaire que en este momento está no habido ha tenido meses en los cuales el propio parlamento decidió no levantarle la inmunidad los ciudadanos que sienten ese es un privilegio injustificado. Muchos congresistas dicen es injusto que me miren a mí como congresista y que no genere yo confianza porque estamos haciendo mal uso de un privilegio. Cambiémoslo discutámoslo por ejemplo hay personas que dicen que no sea la Corte Suprema que sea el Tribunal Constitucional ese debate no se ha permitido con este archivamiento debatámoslo no tiene que ser nuestra propuesta pero cambiemos las reglas para mayor confianza de la gente. La carta de la señora Bartra lo que dice es muy sencillo y a la vez digamos va en otra dirección respecto a lo que usted señala cuatro grupos parlamentarios votaron por su envío al archivo y si uno coteja esto con el artículo 93 de la Constitución que dice que no están sujetos los congresistas a mandato imperativo ni a interpelación estamos en una encrucijada ¿se da cuenta usted? Pero estamos es que lo que no nos damos cuenta es que estamos mucho más que en una encrucijada si seguimos con esta actitud ¿en qué estamos? ¿puede una comisión como la Comisión de Constitución archivar este proyecto? puede ¿puede archivar un segundo proyecto del Ejecutivo? puede ¿puede archivar toda la reforma? puede ¿y el Ejecutivo está bien que lo haga? nosotros consideramos que no nosotros consideramos que así como el Parlamento representa al pueblo la Constitución dice que el Presidente personifica a la Nación y personificándola tiene todo el derecho de acudir al Parlamento a decir protestamos porque no están escuchando a la gente porque no hay país donde se desconfíe más de los partidos políticos que en el Perú de acuerdo al Latino Barómetro porque la confianza en la democracia está decayendo porque es nuestro deber el deber de todas las personas que participamos en política reclamar una reforma que nos permita mejorar como país nosotros trazamos una raya y decimos nosotros estamos trabajando para entregar al Bicentenario un país mejor más sólido ¿quiénes están con nosotros? la gente quiere el cambio ¿quiere el Congreso resistirse a ese cambio? ¿quiere no dialogar y archivar? no debe ser así nosotros protestaremos todas las veces que haya que protestar no para que se imponga nuestra visión de las cosas para que haya un debate que permita un cambio de reglas que la gente está pidiendo realmente con desesperación no podemos seguir así ¿está descartada la posibilidad de que ustedes planteen una cuestión de confianza sobre la reforma política o no? no estamos en la situación en la cual tengamos que evaluar si vamos a plantear una cuestión de confianza estamos en la situación en la cual lo que decimos es tenemos todos la oportunidad de discutir una reforma muy seriamente trabajada por la comisión de alto nivel que ha recogido comentarios de todas las fuerzas políticas desechar esta reforma que no está dirigida contra el Congreso que es una herramienta para el cambio con las propias decisiones del Parlamento desechar esto es no una falta de respeto al ejecutivo ni a la comisión es una falta de respeto al pueblo a la ciudadanía es que la señora Bartra no ha sido la única digamos que ha tenido esta respuesta ella finalmente solo preside una comisión me refiero al presidente del Congreso mismo que lo que dice es que si el presidente está preparando el terreno para un cierre del Congreso que lo diga acá no le tenemos miedo que responde usted el presidente ha dicho las palabras que ha dicho no ha dicho otras y el presidente del Congreso lo que ha dicho también es que considera que no ha habido un debate suficiente de este tema del tema de la inmunidad lo ha dicho el propio Daniel Salaverri que considera que las fuerzas políticas tienen derecho a debatir esto entonces que no se juzgue al presidente Vizcarra por palabras que el presidente Vizcarra no ha dicho y que más bien se escuche lo que el propio presidente del Congreso Daniel Salaverri ha reclamado hubo un verdadero debate sobre temas importantes como la inmunidad es que eso fue antes de lo que ha hecho hoy el presidente no, no, no han sido declaraciones del día de hoy claro pero al mismo tiempo al mismo tiempo lo que dice es eso si quieren cerrar cierren si quieren cerrar el Congreso que lo diga así es ¿lo ha dicho? sí el señor Salaverri ¿lo ha dicho el presidente Vizcarra? no, no, no yo le digo esa es digamos la interpretación que el señor Salaverri le ha dado y que se ha puesto fiero Daniel Salaverri es dueño de sus propias interpretaciones el presidente Vizcarra ha dicho vamos a cerrar el Congreso no el presidente del Congreso Daniel Salaverri más bien se ha dicho y ha reclamado la propia Comisión de Constitución discutamos bien aprovechemos esta oportunidad el pueblo reclama una discusión alturada esto que vamos ha sido percibido o esto ha sido percibido como un gesto de ir a pechar al Congreso muy bien usted lo ha dicho Jaime es una percepción esto no es un acto de ir a pechar esto es un acto de exigir respeto a un serio trabajo de reforma y a una necesidad de reforma nosotros no somos los dueños de la razón pero que exista el ejercicio de intercambio de razones y de argumentos archivar de manera expresa no es respetuoso con la ciudadanía no es respetuosa con la necesidad que tenemos de cambiar las cosas ahora se da cuenta que hay otra encrucijada que es que la reforma política ciertamente al día de hoy a esta hora 9 y 58 está entrampada no hay no hay vasos comunicantes no parece existir un entendimiento entre el Congreso y el Gobierno definitivamente cada uno está en su trinchera y en su lado pero si uno mira la reforma política y dice caramba esto tiene que andar ciertamente el país necesita estas reformas eso es verdad pero si uno dice oye pero la reforma de la justicia que pasó solamente 3 de 113 aspirantes pasaron el examen esa era la primera gran reforma que el presidente levantó con referéndum incluido no parece tener un buen horizonte que se va a convocar de nuevo en fin todo eso está bien pero miren los señores que han salido como por lo menos dos de tres un señor Dumet que insulta a todo el mundo en el twitter y el ex fiscal se va a convocar el cual se va a convocar